¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Edmundus Y chicos, continuamos donde lo dejamos en el episodio anterior Episodio en el cual lo que hicimos fue el nerd, mostrarles todo el caminito que hicimos hecho para los trenes de transportes Posteriormente cogimos todo el cuarzo que teníamos, transformamos en bloques de cuarzo, llenamos todo esto Y ahora estamos, sí Ahora, en este episodio chicos, vamos a terminar completamente todo el hangar Y dejarlo ya finiquitado para llevar la parte 2 del hangar En el cual colgaremos muchas vallitas de piedra y pondremos al fin nuestra granjita y poquito más Que la verdad necesitaba mucho, tanto granja de animales, de corderos, de vacas, de todo, de todo la verdad Así que venga, continuamos donde lo dejamos en el episodio anterior Y no sin antes decirles que sí chicos, ya ha crecido, a ver, a medias lo dejo Ha crecido nuestro segundo gatito, a ver si los apareamos y sale otro Por cierto, tengo nivel 33 y como les había dicho en el episodio anterior Fui a la mina, no fue la mina, fui al nether, cogí todo lo necesario para tener todo el cuarzo Y poder completar esa parte, no sé si esto sea la verdad todo lo necesario Pero lo veremos en 9 menos, esperemos que sea porque la verdad no me da toda la pereza volver a bajar Y cierto, me he olvidado de decirles que chicos, he encontrado una dungeon Una dungeon, una fortaleza del nether Chicos, una fortaleza del nether, una bendita fortaleza del nether, de verdad La he encontrado, así que vamos a ir ahí, bueno, de aquí a unos cuantos episodios De verdad, la he encontrado porque obviamente he estado buscando cuarzo Así que entre esas, pum, me he encontrado una y dije, oh, aquí ha estado el nene Así que venga chicos, de verdad, estoy muy 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 contento, muy contento con esta serie De verdad, está tomando forma y está cobrando vida mucho más de la que ya tenía Porque de verdad, yo lo subí y no vi en el dato Y ahora pues por lo menos lo ven algunas personitas Pues tenemos un stack de 64 y otro de 60 Esperemos que sea, que sea suficiente para poder hacerlo chicos Así que nada, cogemos esto, cogemos lo otro Y vamos a parearlo, por cierto, quiero encantar un arco No sé si sea un arco o un libro Así que venga, vamos a ver qué hacemos, la verdad Vamos a alimentar a uno, vamos a alimentar a otro A ver si surge el amor, dirás, no surge por qué Pues porque no están levantados Porque este pues no está levantado Uf, 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 dense calor, dense calor, dense calor Dense calor, no se dan calor, a ver, a ver, a ver, a ver Dale, uf, 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 ahí, 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 uf, uf ¿Qué sale, qué sale, qué sale, qué sale? Otro, de verdad, uf, 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 le dan, eh Uy, otro, otro, de verdad Toma, toma, es más, te voy a hacer grande Te voy a hacer grande, hijo No te puedo hacer grande Bueno, también hay que ir a pescar otras de las cosas que tenemos en mente Y tenemos pronto nuestro ejército de gatos Y dirás, ¿por qué quieres un ejército de gatos negros? Pues porque somos el demonio Pues no, chicos, la verdad, porque quiero tenerlos alrededor de toda nuestra enorme ciudadela Todo nuestro enorme imperio y reinado Que posteriormente, bueno, será algo enorme Y así nos va a cubrir de todo y cualquier explosión que tenga que ver con los llamados Creepers Así que sí, la verdad, no necesito para eso Y tenemos aquí a Gatito Bibliotecario La verdad es que no le he puesto nombre Bueno, no sé por qué no le he puesto nombre Pero bueno, se llama así nuestra cabeza Gatito Bibliotecario Y continuamos por aquí Tenemos un libro y tenemos un arco Vamos a ver, pues que no sale más a cuenta La verdad, quiero buscar un arco bueno Poder 4, ojo, poder 4 y aquí Y rompibilidad 3 Sí que nos puede venir más cosas Pero poder 4 Creo que estaría bien Solo poder 4 Bueno, encantamos otro libro A ver qué viene aquí Empalar 5, claro Pero empalar 5 Es para el Para el tridente Que también hay que ir a por el tridente Y aquí, pues Llama 1 Pues ya tenemos llama No me interesa Llama y oveja Le damos aquí a empalar 5 Y canalización 1 Ojo, eh Canalización Que era canalización Canalización 1 Que era canalización Ostras, me olvidé, eh Creo que canalización Era para ir volando con el tridente Aunque sea con un cubito de agua Creo que era así Creo que era ese Chicos, si es eso Pues me confirman ahí por los comentarios Y le damos, eh Bueno, quizás Nos ponemos aquí De un día a otro Gira, gira 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 el episodio completamente Y nos vamos A por abogados Que la verdad Pues no estaría tan mal Así que venga Tenemos aquí nuestro Nuestro increíble arco Vamos a ver si lo encantamos Ya con Poder 4 Que poder 4 Creo que es el máximo, eh O poder 5 Es el máximo Es que también Es que las ganas De con Uff, loco Poder 4 Me esperaría Me voy a esperar Me voy a esperar Ok, me voy a esperar Chicos A ver si encontramos Otro de nivel 4 Y podemos hacer nivel 5 En cuyo caso Estaría genial Estaría muy genial Así que venga Nos vamos a esperar Esperar que no quede Chicos Que esperemos un ratito Así que nada También quiero hacer Quiero hacer muchas cosas De verdad Quiero hacer muchas cosas Entre ellas Me ha dado la idea De verdad Me ha dado la idea Pues de De ir a por el dragón A por el dragón No, no, no A por el dragón Todavía no Que estamos Bueno, aquí Ni siquiera con el Weaver podemos De verdad Que quiero ir Quiero ir a por el A ver Quiero ir a por el A por el tridente La verdad Que creo que Estaría muy bien Ir a por tridente Y también Pues necesitamos Ir a por Diamante Porque de verdad No tenemos Armaduras de diamante En lo que viene siendo La serie No tenemos Armaduras de diamante Y pues me encantaría La verdad Tener ya Armaduras de diamante Es de verdad Qué pereza Me da esto Así que venga Vamos a seguir con esto Y la verdad Pues muy contento La verdad Muy contento De cómo va ir Yendo la serie Y venga De verdad Tengo muchas ideas Para hacer Es verdad No soy muy creativo No soy muy creativo Pero pues la verdad Tengo muchas ideas Y unas cuantas más Que ustedes Me pueden dar O me han dado Alrededor de todo Lo que viene siendo Los comentarios Sabes Que también se agradece Siempre pues Que apoyen el video Que lo vean Que lo compartan Que bueno Le den like Y pues den un comentario Diciendo qué les gustaría ver O qué les gustaría Que yo construya En el mismo Sabes Así que venga Terminemos Bueno No tenemos la palabra Terminada la verdad A ver Tenemos esto aquí Acá Y pues chicos Ya estaría Terminado Y finiquitado Esta parte A ver Creo que esto Lo hice por 3 O por 2 Por 3 verdad Si lo hice por 3 Venga 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Y 1, 2, 3 3 Ok Pues ya Pues ya estaría chicos Ahora si Ahora si que si Ya estaría completada Y finiquitada El hangar La verdad De momento Sabes De momento Porque aquí Pues quiero hacer Muchísimas más cosas Así que nada Me da mucho tiempo La verdad Y vamos a ver Si rompemos esto Sabes Porque quiero romper esto Desde hace uff Y esto también Y esto también Bueno Que coraje Que coraje Me rompe Estas vallas Me rompen Toda la armadura Toda la armadura De verdad Que estoy Hasta los huevillos De que me rompen La armadura Que no me puedo mover O sea De paso Que hace daño De paso Y es un daño ¿Sabes? Es un daño Pero para la armadura Obviamente es como Si dieron un toque Y cinco toques Que aquí No te quita Ni un corazón Pues Sabes Desde ahí Pues Te quita No sé cuánto Armadura Entonces venga Vamos a ver Si lo sacamos Todo esto ya Y podemos continuar Con nuestras cosas Así que nada De verdad Estoy muy feliz De como va Como va a ir el canal Somos 40 suscriptores Esperamos que Que llegue muchísimo más Y como siempre digo O sea Voten positivamente Y esto lo voy a decir De cara a No tengo mi pala Ok ¿Dónde está mi pala? Espero que mi pala Este aquí En cuyo caso Uff Que susto Que susto Casi se me va la vida Casi se me va la vida De verdad Casi se me va la vida Entonces bueno Vamos a comer un poquito Así que chicos Yo la verdad Les digo de corazón Apoyen las series Apoyen chicos Apoyen las series En el sentido de que De que Les gusta una serie Pues listo Apóyalo O sea Te gusta una serie Te gusta verla Te gusta comentar Ya Pero deja tu like O sea Yo lo digo de cara A que Si yo veo Que en un episodio De Astagraph Pues Nadie le ha dado Like No le ha dado Ni el tato Like Yo la verdad Es que yo me voy A bajonear Y yo voy a decir Pues La verdad No voy a subir No voy a subir No voy a subir más Astagraph Y parece tonto Que lo diga La verdad Porque Es una de las Es una de las series Que más vida Le ha dado a mi canal Es una de las series Que más Más oportunidad Como que he tenido Y más Audiencia Retención de audiencias Más personas Que lo han visto Sabes Pero claro Pasa En el sentido De Abyss Walker Que Acabé de grabar Un episodio O sea Acabé de grabar Un episodio De Abyss Walker Pero lo terminé Borrando Chicos Lo terminé borrando Conseguimos un dragón En Abyss Walker La verdad En el episodio se ve Como conseguimos un dragón Llegamos al nivel 80 Pero Yo la verdad Dije ¿Sabes qué? ¿Para qué voy a Para qué voy a Seguir grabando esto? Si Nadie lo ve ¿Sabes? Es que No sé si ustedes saben De verdad Yo les digo de corazón No sé si ustedes saben Pero aquí Hay algo Una herramienta en YouTube Que se llama Una herramienta en YouTube Que se llama Ay me olvidé YouTube Studio Se llama YouTube Studio Chicos Ahí en esta herramienta Se llama YouTube Studio Tú puedes controlar Pues El tiempo O minutos En visualización Que ha tenido Que ha tenido Ese video ¿Ok? Hasta ahí creo que todo bien El tiempo O minuto De visualización Que ha tenido Ese video Por ejemplo Que si yo vengo Y Lo miro Tres minutos Pues me va a salir En el En el YouTube Studio Me va a salir Que He mirado Solo Tres minutos Del video mismo ¿Ok? Me va a salir eso Entonces Avis Walker Que tenía un promedio De Incluso Incluso Se subió ¿Sabes? Incluso Tuvo más Tuvo más Visitas Que 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 Otras No No más visitas Sino Más visitas En un día Que otras cosas ¿Sabes? Un título distinto ¿Sabes? Entonces Bueno Yo me entiendo En esa parte Pero a lo que yo quiero llegar Claro Tuvo X visitas Ya X visitas No te lo voy a negar No te lo voy a negar Tuvo X visitas ¿Pero qué sucede? Pues que La verdad Completamente El video Entre 10 11 visitas Que creo que tuvo El video Como tal Solo Se vio Globalmente 20 minutos Y Mínimo La persona O sea El estatus medio Que una persona Ha visto el video Era del 1-20 ¿Sabes? Del 1-20 Y yo me quedé bobo Porque una persona O sea Yo me La verdad Es que A mí me está doliendo la garganta Tal cosita Lo otro De verdad Eso no pasa nada ¿Sabes? Porque me gusta hacerlo Pero yo lo digo En el sentido De que yo grabo 20 algo de minutos Por ser un juego nuevo Me permito grabar Incluso hasta 30 ¿Sabes? Y a los otros episodios Pues le voy bajando La intensidad Pero yo digo Pues Yo me grabo aquí 28 minutos 29 minutos Ah por cierto Este estatus Iluminado La verdad No han aparecido monstruos De aquí a un buen tiempo Entonces Pues no apareció Ningún monstruo Todo bien La iluminación De 10 Entonces sigo Yo digo ¿Sabes qué? Yo estoy grabando A ver A ver Esperen un ratito 1 2 3 4 5 6 De 5 Ok 0 1 2 3 4 5 Pues sería 6 Pero sería acá Ok Y esto debería quedar pues Tal que 1 2 3 4 3 4 Y esto pues 1 2 3 4 5 3 4 5 Ok Entonces como les seguía diciendo Chicos Yo grabo X minutos Para ustedes Para ustedes Que incluso Ok lo grabo No hay problema Ya lo grabo Y que una persona Solo lo vea Hasta el minuto 20 Y se salga del video Por lo aburrido que está Minuto 20 Minuto 20 Que Minuto 20 Sabes Que yo hice aquí La intro Pues en ese minuto En ese minuto 20 Pues estaba haciendo Solo la intro Solo la intro Y pues yo dije Bueno Pues ya está Si en el minuto 20 Pues ni siquiera Comenzamos a jugar Ya me contarás tú Pues Que voy a seguir Sabes Entonces pues yo dije Bueno pues hasta aquí Y yo dije Mira sabes que Le voy a dar otra Le voy a dar otra oportunidad Le voy a dar otra oportunidad Dije A las personas Pues Le voy a dar otra oportunidad Voy a coger Voy a A grabar de nuevo Y tal cosa Lo otro Uno Dos Dos Ok Dije pues voy a grabar de nuevo Sabes Puestos a Puestos a pedir Pues Grabo otro Y a ver que sale Y lo grabé Pero luego Me decepcioné tanto O sea Me bajoní Sabes Nunca 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 me ha pasado eso Ni en videos de Astrograph Nunca Y mira que Y mira pues que yo Han tenido menos videos O sea menos visitas Menos minutos Y a mi pues Me la suda Me la suda Que tenga menos minutos De 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 visualización Cositas así Menos minutos Es que me la suda chicos Me la suda Porque en verdad A mi me gusta Y yo sé que A muchas personas A muchas personas Le gusta Y bueno Pues algún día pues Ya está Ya está Pues no se vio mucho Pues quizás No la trajo a la gente Y no hay problema Pero es que un nuevo juego Es que esto es así Un nuevo juego Que inicia Sabes Que inicia Ya me contarás tú Pues Que no gusta Sabes Que tan solo la portada Pues alguien haya dicho Pues esta portada No me gusta Sabes Ven Ven Cerrado el video Entonces Sabes Decepciona Un poquito Un poquito No mucho Un poquito Entre comillas Mucho Así que nada Pues yo lo deje de lado Y mira Yo lo sigo jugando Por mi cuenta Y me parece Un auténtico Juegazo Así Juegazo De 10 Pero nada Si a la gente no le gusta Pues ya Así que es cierto Que Aquí se avanza Mucho más rápido O sea que En Abyss Walker Se avanza Mucho más rápido Que en un juego normal O sea eso te digo Sabes que Tienes razón Pues aquí Pues tú puedes En 40 minutos Que lo juegas Avanzas hasta el nivel 200 Y pues Esperar a un tío Que esté viendo ahí Después de 5 episodios Llega al nivel 20 Pues Sabes Que castaña Sabes Que castaña Algo que yo ya le he pasado Entonces Eso Digo bueno Pues Cogí Terminé borrando el video Y tirando Y tirando Y por ahí Bueno me voy a poner a grabar Edmundus Que Sabes Tampoco tiene una buena Una buena Recepción Pero sabes Soy feliz Soy feliz ¿Ya? Somos felices Si somos felices No pasa nada Y esto no entiendo Por qué está así Así que nada Esa parte fin ¿Qué tal chicos? Y Y bueno Vamos a ver si nos buscamos Nos buscamos una vida Por cierto Poco se habla De lo hermoso Que se ve eso Poco se habla De lo hermoso Y lo integrado Ojito Yo lo dejo ahí Entonces así chicos Que nada Que yo como siempre digo Bueno no como siempre digo Sino como Me gustaría decir Es que tampoco soy aquí Alguien que te quiere obligar A que digas Dale like Dale like Dale like Dale like O se acaba la serie Dale like Dale like No No chicos Yo no soy así Aquí pues las personas Que quieran Pues le dejan like Y no Pues le dejan un like Y están tirándose Y si pues te da La regalada gana Pues coges Dejas un dislike Y pues no hay problema Así No hay problema Pero bueno O sea yo no obligo a nadie Y espero que Que esto pues Lo entiendan Que bobo Y espero que esto lo entiendan Porque yo No obligo a nadie Ok No obligo a nadie Cualquier persona Que quiera dejar un like Pues se agradece muchísimo Y un comentario Pues se agradece aún más Aún más No te gusta Perfecto No hay No hay problema No hay problema Sabes No hay problema Incluso Sabes Ya está Ya está Pero Pero claro Luego están las personas Que Que quieren que O sea Es que también esto va por Yo que sé Por dos o tres personas Que dicen que Sabes que no me gusta No me gusta No lo miro Y pues punto Y ya está Y pues quizá Hay una persona Que viene y diga Pues el título Me pareció increíble Por favor Júgalo más Incluso hubo un comentario Que me lo dijo Pero Sabes Aquí por una persona Pues Lo siento mucho Porque Al fin y al cabo Yo le hago caso A esa persona Y los otros tres Pues se me van Y me comienzan Yo que sé A insultar O decir cosas Que Que no son muy agradables Sabes A ver ¿Eso está en pacífico? ¿Cómo está? Esto está normal ¿Verdad? Esto está normal Chicos Esto No sé por qué No aparecen enemigos aquí Entonces Entonces eso chicos Que a la final Que Que a la final Eso Que cada persona Hace lo que le da la gana Y Es que Eso es lo que siempre he dicho O sea En mi vida En mi vida Siempre lo he dicho Siempre he dicho en mi vida Y eso no es broma Siempre he dicho Cada persona Hace lo que le da la gana Y ya Ahí ya fuimos ¿Verdad? Entonces yo siempre digo Cada persona Hace lo que le da la gana Cada persona Es responsable De sus actos Y listo O sea que tú Que tú pues Te fumas un porro Listo Pues te fumas un porro No hay ningún problema Tú eres dueño de tu vida Y puedes hacer Lo que se te dé la gana Hay conejitos Te puedes hacer Pues lo que se te dé la gana Sin opción o reclamo A ver Esto ya lo cogimos ¿Verdad? Sí Sí ya lo cogimos Este Entonces Esto sin opción o reclamo Chicos De verdad Puedes hacer pues Lo que quieras Ahora bien Pues de aquí a unos años Agüita con los pulmones ¿Sabes? Agüita con los pulmones Ya O sea Esa es pues La ¿Cómo? A ver A ver A ver A ver Esperemos que podamos Coger un conejo Por lo menos Esta es pues El resultado De tus actos Es que claro También se deja Darle aquí a estar Con móvil Pues A ver Y no me traje Zanahoria Es que es lo peor A ver A ver A ver Que me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo nervioso Vamos De verdad De verdad Es que Es que bueno Entonces eso chicos Nada Ya pasó Ya pasó Algún otro día vendremos a por Algún otro día vendremos a por A por los conejos Entonces eso De verdad Que salgan de ahí Es que son bobos Son bobos Es que son bobos Es verdad Entonces nada Que a la final Es eso chicos Sabes Que a la final Cada persona Pues es responsable De sus actos Y pues Yo que sé Si tú Si tú vienes Y me dejas un dislike Ok Sabes que Yo te entiendo Yo te comprendo Ahora dirás ¿Cuál es Cuál es Cuál es Sabes ¿Cuál es el resultado De ese acto? Pues quizás yo te vea Por la calle Y me dices Hola yo le di un dislike Y tú Puñetazo en la cara Por darle dislike A un A un video mío Puñetazo en la cara Y ya está Y cuál es el Y cuál es el ¿Cuál es el El proceso resultante De ese puñetazo En la cara Que te voy a dar? Pues quizás Que vengas tú Y pues me des Me cortes el cuello O quizás venga tu padre Y me cortes el cuello Pero vamos A la final De aquí mañana No hago directo No hago No hago vídeo Y ya está O sea Cada acción Conlleva Su reacción Y estas flores Son muy bonitas Así que me las voy a llevar Entonces eso chicos Que la verdad Eso Y yo venía aquí Pues a por buscar A buscar Tridentes Y pues Tridentes Pues no hay nada Aparte Aparte ya me contarás tú Que vengo por tridentes Y me vengo al desierto Que mira que hay zonas Mira que hay zonas Así que nada Es que Es que los conejos me pueden Los conejos me pueden Bueno Tenemos un conejo Tenemos un conejo Ahora por favor Que no seas bobo Por favor Que no seas bobo Así que nada chicos Yo creo que lo voy a dejar aquí Al episodio de hoy Si encontramos otro conejo Pues ya empezaremos Con los conejos En En la En Vamos Pues nada Ya tenemos los conejos chicos Así que nada Con los conejos chicos Pues me despido por hoy Espero que les haya gustado el video Y pues sin nada Pues dale like Suscríbete Comenta Y poquito más Ya sabes lo que hay que hacer Tengo una cuerda En cada mano Recién me doy cuenta Aquí bien hecho está Así que nada chicos Un besazo Un saludo Nos vemos mañana Con mucho más Chao chao Conejitos Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo